Tenemos en línea a Miriam Bregman, diputada nacional. Miriam, ¿cómo estás? Ari Lijala, te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos, Miriam. Bueno, ¿cómo están viendo ustedes toda esta situación? Y también te quiero arrancar preguntándote por lo que va a suceder mañana también en el Congreso, donde hay una convocatoria y todavía no se sabe qué es lo que va a hacer la oposición respecto de una convocatoria para repudiar desde el Congreso el intento de asesinato de Cristina y los discursos de odio. ¿Cómo estás viendo todo? Bueno, sí, con la misma información que ustedes, creo, en relación a Juntos por el Cambio, trascendidos, que no se presentarían o que no serían parte de la sesión, pero no tengo más información que esa, ni tampoco del resto de los bloques, que algunos han repudiado el atentado y otros siguen guardando un ensordecedor silencio, podríamos decir, a esta altura ya, ¿no? Claro. Claro. ¿Ustedes van a participar mañana de esa sesión? Sí, nosotros vamos a participar y vamos a dar nuestra posición, que ha sido muy firme y muy contundente, repudiando este atentado hacia la Vicepresidenta de la Nación y señalando también que tiene que haber un rápido esclarecimiento de los hechos. O sea, el repudio tiene que ser enérgico, pero también la exigencia de un esclarecimiento, tanto los elementos que se conocen, la verdad es que son preocupantes, el hecho del uso de simbología nazi, un permanente ataque por parte de estas personas a las organizaciones sociales, a aquellos que reciben ayuda social, son muchos elementos que hacen que ya a esta altura podamos hablar de un ataque de características o con elementos fascistas, fascistoides. Entonces me parece que tenemos que exigir que esto se esclarezca rápidamente y lo haremos de la misma manera que hemos denunciado y venimos denunciando la persecución política que sufre la Vicepresidenta de la Nación, centralmente a partir del alegato del fiscal Luciani, nosotros hemos denunciado muy fuertemente las figuras que se utilizan y cómo se desarrolló eso, y creo que mañana tenemos que estar ahí para dar nuestra posición, una posición que me parece más necesaria que nunca, porque tenemos una postura totalmente independiente de este gobierno, somos férreos opositores al ajuste económico que se está llevando adelante por parte de este gobierno, entonces creo que nuestra palabra tiene un valor de ser una voz, como les decía, totalmente independiente, tanto del gobierno nacional como, por supuesto, de la oposición de derecha. Miriam, ¿cómo te va acá, John Aguirre? ¿Qué tal y cómo estás? Bien, ¿tuviste alguna oportunidad de enviarle un mensaje a la Vicepresidenta? ¿Hubo comunicación con Cristina o con su hijo Máximo, o con alguien del entorno de Cristina? Mirá, creo que nosotros fuimos, desde mi partido, el PTS en el Frente de Izquierda, una de las primeras agrupaciones en salir a repudiar este atentado, apenas se conocieron los hechos, apenas tomaron difusión, porque me parece que en esto no se pueden hacer especulaciones, ¿no? No se pueden estar mirando las encuestas, a ver qué dice la opinión pública, y todos esos mecanismos que tiene la política tradicional, y que hacen que no haya ningún principio, que no haya ningún valor, nosotros rápidamente nos pronunciamos, rápidamente dimos a conocer nuestra posición, y creo que eso, como te digo, es parte de una tradición de la izquierda, de repudiar atentados derechistas de este tipo, que vos me decías antes, perdón, o tu compañero me decía antes, claro que tienen un contexto, tienen un contexto donde se vienen instalando una agenda de derecha, donde se la naturaliza, donde se naturaliza a personajes que agreden, que no se agreden, podría decir también, permanentemente, y que se va naturalizando que nos pueden decir cualquier cosa, y que la tenemos que aceptar sin más, entonces creo que también este hecho tan grave nos tiene que hacer repensar este aire, entre comillas, que se le ha dado a personajes como Milley, y que continúa sin repudiar el hecho, y creo que no lo repudia, porque bueno, ve que entre sus seguidores, él mismo ha promocionado todo tipo de conductas de odio y de violencia política, claramente derecha, porque escucho que algunos hablan de violencia política, no, no, acá tiene un signo político muy concreto lo que está ocurriendo. ¿Y cómo juega el debate interno dentro del Frente de Izquierda y de la Izquierda? Por lo menos lo vimos con el tema de Luciani, que había una postura diferente dentro de todo lo que es el Frente de Izquierda, ¿cómo juega ahora, cómo son esos debates en torno a Cristina, y bueno, todo lo que sucede en torno a la vicepresidenta en estas últimas dos semanas? Sí, es verdad, tuvimos alguna diferencia con relación a lo de, cuando fue el alegato del fiscal Luciani, nosotros denunciamos claramente, como te digo, la persecución política, a la par que denunciamos que hubo corrupción, cosa que no negó ni Cristina Fernández de Kirchner, ella no dijo, no hubo corrupción en mi gobierno, dijo, en esa corrupción participaban también empresarios legados a Mauricio Macri, pero nosotros de ninguna manera vamos a creer que el grave problema de corrupción en la obra pública que tiene la Argentina se va a resolver dándole mecanismos arbitrarios o la posibilidad de usar mecanismos arbitrarios a la casta judicial, de ninguna manera, yo he combatido siempre y he luchado siempre por ese partido judicial que cumple las órdenes de la Embajada de Estados Unidos, que aplica sus leyes, y así como lo denuncié siempre, denuncié siempre la figura de la asociación ilícita, una figura que la izquierda desde que nació se la cuestionó porque creció al calor de perseguir anarquistas y comunistas a principios del siglo pasado, bueno, yo creía y creo que si digo todo eso, consecuentemente tengo que denunciar la persecución política, que no puedo ver persecución política y decir, no digo nada porque hay corrupción. Dimos un debate abierto y en el día de hoy, por ejemplo, hemos firmado un proyecto de resolución para el caso de que mañana se trate en común, así que creo que tenemos una postura común del Frente de Izquierda en esta ocasión. Miriam, buenas tardes, Mariana Boldic te saluda. ¿Qué tal? Antes hablábamos con la mesa respecto a si en este caso, además de los discursos del odio, se mezclan también lo que son los discursos de violencia de género cuando hablamos de la vicepresidenta, y te consulto, por un lado eso, pero también cómo lo viven ustedes dentro de la Cámara de Diputados, donde también se ven que los discursos encendidos parecen ya ir hacia lo agraviante cada vez más. Sí, sí, agravian bastante permanentemente, pero, ¿viste el dicho popular que dice hay que tomarlo como de quien viene? Bueno, yo creo que la clave es demostrar lo que representan estos personajes y dar una dura pelea, porque yo creo que esos discursos no crecen en el aire, sería ingenuo prestar que crecen en el aire. Crian, crecen en un contexto donde hay un gran descontento por el ajuste económico, por las situaciones económicas, y por eso creo que pueden llegar a amplios sectores, fundamentalmente en la juventud, ¿no? Si no, no se explicaría que la juventud por ahí apoye o siga a este tipo de personajes o este tipo de consignas, pero por eso te digo que me parece que hay que analizarlo más ampliamente y yo lo digo desde un lugar donde los he combatido siempre. Recuerdo cuando fue el debate de candidatos en Capital el año pasado que frente a las cámaras de un amable canal de televisión, Milay me quería dar la mano como si nada para caer bien en el electorado mientras acababa de hacer un acto en el que decía zurdos van a correr, zurdas no sé qué cosa. Bueno, yo no soy careta, yo no tengo un doble discurso, no le voy a dar la mano a una persona que está diciendo eso, que está alimentando, que nos puedan agredir o que pueda pasar cualquier cosa. Pero creo que más de conjunto también hace falta un debate sobre por qué y cómo, en qué contexto crecen estos discursos porque como te decía antes, no son discursos en general violentos, están muy dirigidos a determinados sectores políticos, a determinados sectores populares, aquellos que reciben la asistencia social. Es un claro discurso de ultraderecha. Tiene que tener nombre y tiene que tener apellido. Miriam, gracias por atendernos acá en el destape radio. Te mandamos un abrazo. Por favor, muchas gracias a ustedes.